¿Qué tal pequeños humanillos? Bienvenidos a esta poderosa Pichua Aventura Playera De una manera relajada Así es pequeños humanillos, bienvenidos a esta poderosa Pichua Aventura Desde... ¿Dónde estamos? Manzanillo, Colimas y Colima Eh Manzanillo, para ser exactos vamos a Playa La Audiencia Todo esto es posible gracias a este compa Es que no metan la direccional, tú métete cabrón entre carriles Cuando vayas a dar vuelta pon direccional y ahí sí No la uses compa No la uses, neta Ahí te va, es que este compa tiene la manga de que cuando se va a meter entre carriles Por ejemplo, yo voy a hacer esto, pongo mi direccional y me meto para acá Yo sé que está bien, yo sé que está bien Pero cuando vives aquí en Copoy O sea, este güey, dijimos, hay que llegar a un Oxxo Viene en el carril de acá Y de pronto pones a direccional y veo un Oxxo y digo Pues va a llegar al Oxxo, huevo, ¿no? Entonces pues digo, no, no la pongas, no la pongas Más que cuando vayas a dar vuelta la pones, puñetas Ya se regañado salió O sea, ya se regañado salió Ay, cabrón, qué pinche divertida Pero así es Ahora sí es Es que allá pusiste Pusiste la direccional allá y dijimos, llegamos a un Oxxo Y veo un Oxxo O sea, dije, pues este güey va a llegar Dije, este güey va a llegar al Oxxo Dije, yo creo que aquí es el fraccionamiento Y después veo que nada más te metes de carril Y yo, ah, que la chinga Inche, vato, migraña Vamos a comprar algo para pisar y decirle gracias al señor Sol Quiero que chequen nada más la clase de locura que estamos haciendo Nos estamos surtiendo la despensa básicamente Ve la cara de este perro, o sea, ve la cara de este perro Y ve nada más lo que llevamos Uy, inche, flaquito Al flaquito le gustan los chicharrones No, le gustan los chicharrones por eso lleva chicharrones Para que lo sepan Estamos surtiendo Ok, llevo aquí un sobreviviente de los yelitos Y es cuando yo canto Los cochinitos ya están en la playa Las cochinitas ya van para allá Ay, qué pinche risa Ay, ay, ay ¿Cómo haces falta pinche Aldo? Porque traigo que rilla al flaco Ya sabes por qué Qué divertido la neta Es que ustedes para entenderlo tendrían que ver todos los videos Y conocer a Malbicho más Porque déjenme decirles que Malbicho tiene un humor negro que Ah, está muy difícil y muy complicado la neta que todos me toleran Y agradezco a los que me toleran Porque ya saben Y aparte las rutas son para liberar la válvula de qué? De pendejadas Para eso son las bicho aventuras Mira qué bonita se ve esa Burman con esa cartera Vean qué bonita se ve esa Burman con esa cartera Ya voto que su vieja lo regañe Ay, no, bichito Relájate Y él, ¿saben qué quería pistear? Bueno, ¿saben con qué quería hidratarse? Con... Ah, ¿qué dijo? ¿Qué cheve quería este compa? Heineken sin alcohol, ¿no? Heineken sin alcohol, sí, cero grados Agua, quería Sí, le dije, mejor dale agua, güey, pues no manches Sí, una agüita gasificada y listo Y lo vamos a convertir en hombre Le dijimos, no, compa Vienes con el flaquito y conmigo Vas a echarte una... Una modelita especial u oscura ¿Qué? Porque queríamos traerlo acabado para todos Y ven qué mamón se ve este, güey ¿Ya vieron qué perro se ve? Ay, cabrón, yo ando de cuidar los hielos Ando pendejeando y se me vayan a ir Bien cañoncio Y la calor ya está, ¿eh? Pequeños humanillos, la calor ya está Ya se siente la humedad Ya se respiro mejor ¡Guay, no mueves! ¡No mueves! ¡Qué perro! Escubidu, papá Escubidu, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum ¿Qué tal, eh? ¡Soy el rey del mundo! ¡Otra vez! Güey, es que es bien chido Manzanillo Bueno, esta es otra playa Pero vale, es Manzanillo, básicamente, ¿no? Déjenme explicarles Que me encanta mucho Manzanillo He trabajado aquí con diferentes clientes Y me gustaba venir todos los fines de semana Y estar y vivírmela Hasta las altas horas de la madrugada En esta playa Es relajada Tiene rangaderas universales Te puedes llegar y bla, bla, bla Eso sí, como es un puerto De cargueros De carga Industrializado A veces sí te vas a encontrar Con cositas medio extrañas Medio raras En el mar Unos cocodrilos que dices ¡Ay, cabrón! Sube, que sube, sube De anquita Ve nada más esta Bicha aventura poderosa Subidita mamaloncia Hemos subido cosas fieles Obviamente ¡Ven nada más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡A sacar las lonjas! ¡Cómo va el hielito! ¡Ahí va bien! ¡Ahí va bien, brody! ¿Checaron que ya estoy hablando Como costeño? Fíjense Ni siquiera me he hidratado Con ni una sola gotita De hidratación divina Del elixir de los dioses Y ya todas las cosas Que vengo platicando Con ustedes O sea, nada más Para que te eches ¡No manches! ¡Qué chido! ¡Sienta la brisa! ¡Aquí, aquí! ¡Qué divertido! Pero eso sí Nunca había venido Para estos lugares Esta playa en especial Que es playa La Audiencia No había venido O sea, no había entrado Obviamente Hay muchas playas De manzanillo Que no he entrado Y pues Es verdad ¡Uy, qué chido está! ¡Es que perra! Vale, Flaco y yo Venimos Con las pink Empapadas Las pink Empapadas Para que no me digan Que mía, mía, mía Sí Pink Empapadas Lo siento Ahorita voy a llegar A ponerme ya más señorona Ya unas Victoria Zika Y voy a poner Mis pink a secar Para el relax ¡No mames! Vean qué chingón Está ese business ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro está este puerto! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro está este puerto! Ay, güey Sí está complicado llegar A nuestro destino final Pero vean Qué hermoso está esto No, no manches La neta Ahí se quedaron Las pequeñas Mequetrecillas Mientras tanto Nosotros ya descendimos Y vamos a irnos preparando Para poder relajarnos En este paradisíaco lugar Ya llevan nuestras cosas Allá adelantito Y bueno Vamos a revisar ¡Qué tal! Ya hemos llegado Ya escogí Recamarita Ya escogí recamarita Aquí bien chido Tiene vista al mar Obviamente Pero Mira, mira Lo chido Esto es lo chido Pero quiero que veamos juntos El flaco y yo Que este compa Nos va a enseñar el balcón Nada más para emocionarme De una manera brutal Porque creo que Son eléctricas Cinco Cuatro Flaco, flaco, flaco Tres Dos Una Ya se me ha dicho el flaco ¡Ah! Sí, hijo ¡Ay, perro! Bebe, bebe, bebe Fondo, 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 fondo Fondo, fondo, fondo ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, no mames Está Está Perrísimo No mames Esa madre Qué pedo Sí, güey Es al que quiero ir Qué chido Pero le dije a la copilota Que le iba a esperar Me falta ese conquistar Ah, es que tú no fuiste con nosotros Vea, flaquito Por eso Está perrísimo No, dejas algo No, ¿sabes qué, Ulises? Mira Ah, no mames No, no seas un mamón Ah, ese es la alberca de aquí Sí No manches Ve nada más Qué espectáculo Sí, qué bonito está ¿Eh, bro? Y, güey No manches Esto está perrísimo Sácame acá las mesitas Y todo Aquí vamos Así ¿Qué perro? Parchar Frago Ay, te pedí Parchar Dije, güey ¿Sabes que yo estoy bien tocadiscos? No, no, no Yo me vi Dije Y ahorita que íbamos llegando Ahorita que llegamos Le digo al flaco Porque me dice este vato Güey, escoge tu recámara Y le digo Flaquito Y si nos toca mejor juntos Pero sin contacto visual Qué chido esto Eso Bien enfermo, dañado Pero ve nada más este paraíso Güey Esta parte de Manzanillo No lo conocía Y es No, no manches Eso sí Yo le dije a la Copilota Que me iba a esperar Porque recordarán ustedes En videos anteriores Que nos subimos a uno En Costa Alegre ¿Qué era? Melaque En Melaque En Melaque Y estuvo súper sabroso Pero chécate Esto es espectacular Copilota Te voy a esperar Pero me hace Ven Ven y disfrútame Y tiene que ser Yo creo que en este mes O en el mes que entra ¿Verdad? Porque si no Sí, ya en febrero Se quita Pero ve nada más esto El agua está transparentísima Y no me traje Mis salvavidas Papá Ahí trae la llantita Ay, mira Traigo la Sí, la de carretilla Sí, es cierto La cámara de carretilla Con eso la amo Qué chido Así que pequeños humanillos ¿Qué se tiene que hacer? Mira Saludos padrino La neta Gracias por ser patrocinador De la tercera temporada Saludos a todos Ya te la sabes Metosfer Y luces yaquizoba Papá Ahora sí Saluda Quetzalcóatl Huitzilopochtli Señor Sol Señora Luna Luna Gitana Que no se le escapan Salud Ya Qué chido Pinche flaco Pinche toma que te acabo de hacer Güey Gracias Tres cheves después Chécate nada más la postar Que te voy a regalar Aquí en el atardecer Fíjate cómo en el mar Se refleja Aparte de que se refleja el flaco Shakira 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 eres tú Wow Inche vato Agarró mi cheve Y luego el flaco Pasa Y me agarra la nalga Y dice que fue por accidente Y yo blaco Oh no manches Dicen que en el mar La vida es más sabrosa Y sí Sí es más sabrosa Sí está bien chido Sí está bien fregona Ándale Creo que nos están esperando Hay unas compañeras compa Creo que ellas son mis compañeras No estoy seguro Pero ahorita vamos a bajar A investigarlo Y hay que comer Hay que comerciales Vamos a dar una paseadita aquí abajo A ver qué acción Dios Quiero que vean Que vamos a estar bien Felipe y con tenis pa No manches Sí compita Como te gustan Frías No manches Está Perrísimo Y miren Hielerita Ah que perro Está esto Déjenme poner aquí esto Vamos a Ah miren como me sumergí Qué chido Qué chido Qué chido No manches Y con hielerita en mano Qué mal le puedo pedir a esta vida Vean la cara de felicidad que traigo Qué tranza flaquito Está fría güey Sí güey Y vas a entrar hasta allá A ver Pues mientras el flaco se anima o no Vamos a quedarnos ahí Y vemos qué acción Algo súper importante también es Siempre han dicho Que hay que hacer Tierra con Con la madre naturaleza Así que Vamos a hacer tierra con la madre naturaleza De qué mejor manera Que en el mar Imagínate aterrizar Qué chido Ah Qué perrísimo No manches La sensación Está poca Madre Poca Mouser La neta Y está bien perro eso Para descargarse Está Increíble Vamos ahora al mar Un poquito Descarguemos bien Ah está fría No perro Está fría güey Está fría Ah qué perro Es deliciosa Vean lo transparente que está Vean qué hermoso Echido Está fría güey Estamos pasando increíble Esto es genial La neta es Pero necesito una chévere Perrísimo Perrísimo el flaco se está poniendo zen oye como ves con pilón eso le enseñó el señor Miyagi antes de morir llegate este vato bien relax el flaquito con una pose de la sirenita de Disney y obviamente terminando con esta vista al mar un espectáculo de la naturaleza que nos da en esta hermosa playa que está increíble de verdad que para venir y disfrutar puedes disfrutar de aquel lado aquel lado hay un hotel que puedes visitar el agua está fresca todavía transparente puedes entrar no tendrás ningún problema de estar explorando esos lugares paradisíacos y exóticos el día de hoy nos tocó quedarnos aquí en el departamento en el piso 9 de este lugar que es un lugar increíble obviamente hay alberquita ahí adentro pero bueno teniendo aquí el mar ¿para qué quieres alberca? sin lugar a dudas Manzanillo nos va a sorprender porque tiene playas increíbles que no hemos explorado hasta el día de hoy pero hoy te traigo algo nuevo y el siguiente mes quién sabe en qué playa andemos si de Colima Jalisco Nayarit o no sé en qué otro estado un lugar bello un lugar increíble para pasar solo con amigos con pareja con tu persona favorita una playa muy pequeña pero muy acogedora recuerda seguirme a través de mis redes sociales como Facebook Instagram Tik Tok recuerda que el tiempo es supercruzo no renovable si no lo sabes ahora ya lo sabes pequeño un manillo que hoy simplemente será un recuerdo para mañana y no sé cómo voy a morir pero sí sé cómo voy a vivir respetando al señor sol a la señora luna luna gitana que no se me escapa y recuerda difundir la palabra al infinito y más allá vamos a darle con Toyo bien akep akep la que akep 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 Gracias por ver el video.